Un refragmentado dice no te fíes de las apariencias Eso le pasó a los que nunca quisieron esa yegua Un rayo marcado lleva por un lado en una paleta Es una alazana y allá por tu son le llaman la centella Platicando un poco con Brian su dueño la historia comienza Bala de los cascos y llena de pelos eso me comenta Decidió comprarla casi regalada aprovechó la oferta Nunca imaginaron que al paso del tiempo daría la sorpresa Por más de tres meses hoy David y Hernán no la trataron bien Con dedicación y mucho trabajo no caminaba bien Hoy en esta cuadra es la consentida no lo van a creer Hay en Zaguarita en el Tastelos Nueces se dio a conocer Y el saludo para el compa Brian y al compa David Para la cuadra dos amigos LD Puro grupo cabelos viejones Todo lo que hay Debutó ganando quebrando en las puertas le ganó a la manda Cinco de una cuadra también se aferraron a que le ganaban Ganito al jinete le dice a su gente esta es mi consentida No hay por qué rajarse vamos pa' adelante y vengan los que sigan En otra ocasión le ganó con claro el chamán triple siete Su última ganada fue contra un tapado No creía la gente En cincuenta yardas todos le apostaron pero al oponente Los de cuadra opción junto con su gente perdieron un billete El cuadra los dos amigos Llevamos el abono Inconstruzo a tres minutos Vámonos, arrancon derechitos los dos No, 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 no Dos amigos LD Puro grupo cabelos viejones Todo lo que hay Debutó ganando, quebrando en las puertas le ganó a la manda Cinco de una cuadra también se aferraron a que le ganaban Ganito al jinete, le dice a su gente, esta es mi consentida No hay por qué rajarse, vamos pa' adelante y vengan los que sigan En otra ocasión le ganó con claro el Chama en triple siete Su última ganada fue contra un tapado, no creía la gente En cincuenta yardas todos le apostaron, pero al oponente Los de cuadra opción junto con su gente, perdieron un billete Y ahora los dos amigos se le den, la sentilla descansa Es cortar su historia, solo diez carreras Las que lleva ganadas Y solo una derrota, pero también hay que contarlas Y hasta pando un bote mandan un saludo al que quiera retarlas Y solo una derrota, pero también hay que contarlas Y solo una derrota, pero también hay que contarlas